Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, uno que me hace bastante ilusión porque por fin podemos jugar a Tunic, por lo menos a una demo que está disponible en Steam hasta mañana 30 de agosto. Cuando la quiten, pues la quitaron. Básicamente, este juego vivimos viéndolo como 4 años, es una especie de Zelda con gráficos low poly y en el que llevamos a un zorrito pequeño en lugar de a Link, y tiene una pinta absolutamente brutal. Pone en pantalla que es una demo preliminar, que se muestra en diferentes eventos, que luego al final ha mejorado bastante, etc, etc, etc. Así que dicho esto, y sabiendo esta pequeña información vamos a darle directamente a la demo, que tengo muchísimas ganas de jugarlo, pero muchas, muchas, muchas. Básicamente porque este juego, como vais a ver ahora a nivel visual, es precioso, es muy, muy bonito y creo que fue una inspiración bastante evidente para el remake de Link's Awakening, ¿vale? Ese juegazo de la Switch, para mí, seguramente, mi Zelda favorito de la consola, no voy a engañaros. Pero, en fin, vamos con un zorrete, no tenemos nada, ¿no? O sea, tenemos un botón para hacer un... Vale, una voltereta, no corremos, cambiamos la cámara con... Vale, perfecto. Y arriba no lo veis, pero hay tres iconitos que no sé para qué son, pero bueno, ya os indico ahora qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Vale, vamos rápidamente. A ver... Que por aquí... Vale, una cascada. Ya ves que el graficante es muy bonito, o sea, no es revolucionario, ni mucho menos, pero es muy bonito, tiene un estilo artístico muy propio. Ok. Vale, que hay aquí. Vale, un cofre. Un palito, vale. Nos servirá para... Imagino. Vale, vamos a equiparlo ahí. ¿Podemos romper las pasijas? ¡Hombre! Ya está, ya es un celda completo, ¿vale? Podemos romper objetos y demás. Fijaos que la interfaz es súper limpia, en verdad, ¿eh? O sea... Bueno, arriba obviamente se ha marcado como que tengo equipado el palo. Vale, sin más. No es muy... Eh... Complejo de entender. Vale, por aquí no hay nada. Vale, no se puede ir por aquí. No, no se puede ir por aquí. Vale. Pues venga. Vamos a subir por la escalera. Y a ver qué nos encontramos. No sé lo que es, pero imagino que implica peligro. Por esos... E... Iconos. Vale, esto no se abre. Por aquí. ¡Ey! Enemigos. LT. Vale, para marcarlos, ¿no? Vale, mueren dos hits. Vale, bien, 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 bien. Estamos fuertes, ¿eh? Estamos mamadísimos. Vale. Vale. Eh... Esto. A ver. Ah, vale, cambia la hora, ¿no? Imagino. Hay un cofre abajo, por cierto. Hay un cofre abajo. Vamos a intentar cogerlo. A ver si podemos... Eh... Ah, pues no. Vale, no porque esto nos impide el paso, ¿no? Vale. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues venga, vámonos por aquí abajo. A ver qué hallamos. Eh... Vale. Hay una puerta allí. Vamos a ver... De acuerdo, vale. Está también bloqueado. Pues vamos por la escalera, entonces. Nada por aquí. ¿Eso qué es? Una estructura metálica. De acuerdo. Más enemigos. ¿Hay niveles en este juego? Creo que no, ¿no? Ahora miramos un momento el inventario, a ver. Bueno, por lo que se ve no hay mucha cosa. O sea, daos cuenta que es una... No diría ni que es una demo. Debe ser una alfa o algo así. Porque este juego lleva desarrollo, como digo, muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo. Vale, fortaleza nivel 3. Imagino que esto se llevaría demos hace... O sea, ferias, perdón. Hace ya tiempo. En plan años. Así que, bueno. Está bien que por fin podamos jugarlo. Aunque sea para echar un vistacillo. Y sentir un poco... Uy, me han dado una hostia, ¿no? Muy fuerte, pero una hostia me han dado. Venga. Por aquí. ¡Guau! Qué bonito este escenario, ¿eh? El bosque del este. ¡Ah! Hay una espada arriba. ¡Ojo! Vale, hay que ir a por la espada, ¿eh? Hay que subir a por la espada. Es bastante clave. ¿Aquí abajo hay algo? No. Eh, un pozo. Vale, esto de que hablen un lenguaje que no entiendo... Está bien, supongo. De acuerdo. Esto no sé qué hacía, ¿eh? O sea, no sé qué hace esto realmente. Es como que hace acelerar el tiempo. Igual sea un checkpoint, sin más. Si me matan, aparezco aquí. O sea, en plan hogueras de Dark Souls. No lo sé. Vale, por aquí no se puede pasar. Vale, imagino que con la espada poder romper estas cosas, ¿eh? Imagino que con la espada poder romper esas movidas. ¡Oh! Esquiva. Buenísima. Maravilloso. Vale. Vamos para arriba. ¡Eh! Un cofre ahí. Vale. Coño. ¿Me le he dado? Ahí está. Perfecto. Y aquí estará la espada por tema de geometría, básicamente. Ahí está. ¡Ey! ¡Wow! Estupendo. Pues venga. Sí. La cojo... De cabeza. De cabecísima. Vale. Me la equipo. Eh... Voy a ponerme la X y el palo en la Y. Y efectivamente puedo romper ahora cosas, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Puedo bajar por aquí? No. No puedo bajar por ahí. No hay... Eh... Skips. Vale. Pues había un montón de cosas fuera que podíamos mirar, en realidad, ¿eh? Con la espada. Cosas que bloqueaban el camino. ¿No? Aunque veo también que hay un cofre arriba. Vamos a ir por aquí. Vale. Esto indica hacia abajo, ¿vale? Pero vamos a ir un momento a ver lo que hay afuera. Porque esto tiene pinta de ser la mazmorra del juego. Quiero decir, no... Va a ser una demo. No creo que haya mucho más que esto. ¿Pero por aquí hay un cabello? ¿O estoy ciego? Si no... Hay un hueco en la pared. ¿Cómo he visto esto? Ah... ¿Coger? Sí. Ah, no sé. Es como un... ¿What? Es como un manual in game. Qué cuco, tío. Ah, vale. Indica las cosas, ¿no? Pero para acordarme de estas cosas, tío. Hay como rupias... Los controles... Qué chulo, tío. Ok. Mola. O sea, no aporta nada realmente. Pero está simpático. Está guapo, tío. O sea, me mola. Bastante el rollo que lleva el juego. Especialmente artísticamente me parece precioso, eh. Me parece preciosísimo, tío. O sea, pero tan bonito. Vale, quitamos lo mismo, eh. Con la espada. O eso me da la impresión. Pero quizá el palo era rompible. Y por eso las espadas mejor. No sé. Bueno, también podemos romperlas. Vale. Estupendo. Pues vale. Había varios caminos que podíamos ir. Uno, por ejemplo, este de aquí. A ver. ¡Hostia! ¿Un boss? Vale. Un boss no tiene que ser porque... Si fuera un boss sería bastante decepcionante. Vale. Por aquí lo podemos ir todavía. Veo que está cerrado el camino. Normal teniendo en cuenta que es una pequeña demo. Pero bueno. Me sirve. Vale. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. No puedo ir por... ¿Cómo? No puedo ir por allá abajo, ¿en serio? Ah, pues no. De acuerdo. Vale. Ese camino hay que hacerlo después, eh. A ver cómo se... Cómo se hace. Vamos por aquí. Este camino podemos ir sin ningún problema. Vale. Abajo hay un cofre. Vamos a pillarlo. Una poción. Maravilloso. Me la puedo equipar. Sí. Perfectísimo. Vale. Por aquí creo que había... Esto que no sé cómo se abre. Vale, no sé lo que es eso de ahí. De acuerdo. Por aquí había un camino que no podemos acceder, efectivamente. Ahora se puede pasar, creo. Vale. ¡Hostia! 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 Vale, vale. No, este área... No, 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 no. Uy, 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 uy. Vale, vale. Este área no es... No está pensada para aflorarla. No está pensada para aflorarla ni de coña. O sea... ¡Wow, wow, wow, wow! Creo que la he liado. Creo que la he liado, eh. Vale, vale. No, no. Esto no está pensado ni de coña. Pero ni de coña para aflorarlo. Pero ni de coña. ¡Wow! Vamos, si no había salida, eh. O sea, solamente estaban y los enemigos para matarlos. He cogido lo de aquí abajo, por cierto. Se ha guardado con esto. Sí, lo he cogido. Vale. Creo que había una zona extra, ¿no? Que lo hemos visitado. Fuera. No, creo que no quedaba ninguna. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Bueno, me encuentro un enemigo fuertísimo que no puedo destruir todavía. Está bien saber lo que hay. Como desafíos extra, ¿no? Vale. Por el que abajo, el que hay. A ver qué hay por aquí. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¡Wow! ¡Chula araña! Vale. ¡Fantástico! ¡De acuerdito! ¡Ah! Ahí está el cofre. ¿Bajo por aquí, quizá? ¡Yes! Vale. ¿Esto qué es? Un cerdo. ¿Esto qué hace? Ah, me da como rupias, ¿no? Interesante. Interesante, interesante. Vamos, vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Un cofre? ¡Oh! ¡Un escudo, coño! ¡Puta madre! ¿Y cómo lo uso? Ah, vale. Con el gatillo. ¿Puedo atacar y todo? Sí, puedo atacar perfectamente. ¡Uy! La estamina. Sube. Vale. Hay un señor arriba. Aquí, imagino, podemos derrotar. Otro aquí. Pero esto ataca. O sea, es simplemente un enemigo que está aquí y ya está. Vale, parece que se ataca, pero no muy fuerte. ¿Marches voy a abrir? No. Vamos por arriba. A ver. ¡Mmm! Vale, se abre la puerta. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No. Veía mucha luz y pensaba que había algo. Pues me gusta este ruido que tiene artístico. Como si fueran dioramas. Me gusta muchísimo. Me parece tan cuco. Tan cuco y tan bien presentado. O sea, me gusta mucho. ¡Vámonos! Un cofrecillo. Con cosas que se me han caído. Por lo que sea. Esto se abre. Vale. Ha bajado esto. ¿Hay un cofre ahí atrás o estoy flipando? Creo que hay un cofre. Sí, pero no se abre porque está lleno de... De trozos de... De vasija. Vale, aquí hay tres pavos. Espérate. A ver, ¿para qué ha servido lo que he bajado? Ah, para generar una especie de atajo. Ok. Ver y solos de aquí, eh. O sea, ojo. Ojo, ojo, ojo. Hay atajos. De acuerdo. Interesante. Venga. Vamos a ver estos. Vale, tienen vida. Wow. A ver el escudo. Si sirve para algo. Espérate. Vale, sí que sirve, sí que sirve. No para mucho, pero para algo sirve. Vale. Abrimos esto. Epa. Vamos a curarlo. Y ahí estamos. Eso va a decir. Ahí está. Perfecto. Oh, qué bonito, tío. Qué bonito esto, eh. Joder. Qué cuco, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Chumbo! Se le quitó vida, eh. Wow. 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 Wow, wow. No lo he matado, tío. ¡Oh, no jodas! Será el final de la demo. Seguro que ese pavo se le puede pegar, eh. Seguro que ese pavo se le puede matar. Estoy convencido que se le puede matar. Empiezo de cero la demo, si voy aquí o parto del punto de antes. Wow, parto del príncipe. ¡Oh, qué putada! Porque estoy convencido, convencido de que ese pavo se le puede matar. Le he quitado más de media barra en nada. Ok, pues me ha gustado bastante, bastante la demo. Me ha gustado bastante, bastante, bastante. Eh, tengo ganas de ver que evoluciona cuando sale, porque no... Ni siquiera he acabado con un trailer o algo así en plan espectacular. Pero, joder, qué guapo, tío. O sea, no sé si os aprecia a vosotros. Os recomendaría jugar al juego. Y si podéis vencer al enemigo, comentádmelo por Twitter o en comentarios. Y nada más. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos muy pronto con más, chicos. Hasta luego.